Y el abuelo, ¡allí está! Y se caen cobrando la pensión. Como no hay una relación entre las bases de datos de, por lo visto, el Ministerio de la Justicia y Hacienda, algo que tiene que ser así, la seguridad social, tú te puedes morir y los otros no lo saben. Yo explico. Es así. Y bueno, en el año 2016, si no tienes un coño de cruzar los bases de datos para ver que alguien está vivo. Si está vivo, sigues parándole, si está muerto, te vas a ir y le metes a un abuso, y punto, no es tan difícil. Pero tú hay que ser retorncido, o sea, para que se muera tu padre y tú pensar en cómo hacer para seguir cobrando la pensión. Yo creo que ese es muy retorncido. Pero bueno, hay un montón de gente retorncido. Bueno, María, tú por aquí, claro que tú lo haces abuelo. No, abuelo, no, José Luis, como tú dijiste, está lleno. Tú tienes que seguir el método y olvidarte todo de mí. Entonces aquí hay, plata, nitrógeno, oxígeno y cloro. ¿Qué quieres? Plata, nitrógeno, oxígeno y cloro. ¿Vale? Entonces, plata, aquí hay A. Plata, aquí hay C. Nitrógeno, aquí hay A. Nitrógeno, aquí hay 2. Oxígeno, aquí hay 3A. ¿Y aquí cuánto hay? 5D más 2B. Porque hay en dos lados, ¿eh? Aquí hay 5D y aquí 2. Yo, cloro, aquí hay 2B. Y cloro, aquí hay C. Está que empezar. A igual a C. A igual a 2B. 3A. 3A igual a 5D más 2B. Esta la dejo partida. Y 2B igual a C. Entonces, ¿qué letra cojo? ¿Qué letra cojo? ¿A igual a 1? No. Voy a coger mejor C igual a 1. ¿Vale? Es que como tiene 5. Pues así es un poco. Yo voy a caer A igual a 1. A igual a 1. De A igual a 1. De esta queda que C es 1. ¿Vale? Si A igual a 1, de esta sale que D es 1B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, puedo sacar B. Porque si C tengo que es 1, y 2B igual a 1, por lo cual B vale 1 medio 2. Ah, tengo C de B. Y A, que falta ahí la mano. Sería 3A. Igual a 5D. Más 2. Y de esta cola. Esto sería 3 menos 5 medio. Igual a 2E. 1 medio igual a 2E. Y este sería 4. Como queda tan feísimo, lo multiplico por 4. Y queda que A vale 4. Me vale... 1 medio por 4 es 2. Me vale... 4. Me vale... 2. Me vale... ¿Ok?